Gracias a la auspicio de... Amigos televidentes, bienvenidos a este espacio de entrevistas en contexto. Hoy les habíamos anunciado la presencia de la ingeniera Paulina Chalco. Ella es coordinadora del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, más conocido como SECAP, a nivel nacional, adscrito al Ministerio de Trabajo. Vamos a hablar acerca de los servicios que brinda en la provincia. Ingeniera, quiero darle la bienvenida. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias, Paul. En nombre de quienes hacemos el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, agradecer por la apertura. Estos espacios son los que nos permiten hacer conocer a la ciudadanía de la provincia y del país sobre lo que hacemos en territorio. ¿Qué tiempo ya va el SECAP acá en Zamora Chinchipe? Estamos desde el año 2008, Paul, con nuestro centro operativo en la ciudad de Zamora, cubriendo todas las necesidades a nivel de la provincia. ¿Cómo les ha ido, ingeniera? ¿Qué impacto ha tenido en la ciudadanía los servicios que brinda el SECAP? La ciudadanía ha respondido de manera positiva. Es una entidad adscrita al Ministerio de Trabajo, por tanto, con el apoyo del Gobierno Nacional, hemos logrado mantener una credibilidad por parte de la ciudadanía, un apoyo, una confianza en nuestros servicios de capacitación. Tenemos ya 50 años como institución a nivel nacional y esa trayectoria y ese peso de las certificaciones y de la calidad de capacitación que da el SECAP ha servido para que la gente confíe en nuestros servicios de capacitación y formación. Ingeniero, hoy en día hay algunas empresas privadas también que ofrecen capacitación, pero ¿cuáles son las ventajas de capacitarse en el SECAP? Las ventajas de capacitarse en el SECAP son que una vez que culminan las capacitaciones con nosotros a nivel nacional, en cualquiera de los centros operativos o múltiples que la ciudadanía elija, incluso a través de las modalidades presencial o virtual, es de que una vez que finalizan estos eventos de capacitación, pasan a formar parte en la base de la red socioempleo, que consta en la página del Ministerio de Trabajo, y obviamente permite a los proveedores de manera directa contactar a estas personas que han recibido capacitación con nosotros. Un plus entonces para poder acceder a la contratación pública. Bien, quisiera que me comente un poco de la etapa que acaban de finalizar, bueno, continúan, la certificación profesional. ¿De qué se trata y cuántas personas se han beneficiado acá en Zamora, Chinchipe? El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional al SECAP a nivel nacional en septiembre del año 2016 arrancó con los procesos de certificación por competencias laborales, en donde se reconoce de manera formal, de manera documentada, el trabajo que hace cada una de las personas. Es por ello que arrancamos en octubre justamente con los procesos de certificación al área de la comunicación, de la cual usted incluso pudo también participar, así como muchas personas que accedieron a formar parte de la obtención de la certificación por competencia como locutores de radio. Este proceso fue un proceso gratuito, fue un proceso masivo que se abrió a nivel nacional y que tuvo la participación, en el caso de nuestra provincia de Zamora, Chinchipe, de 35 personas que pudieron obtener su certificación como locutores de radio. Igualmente pudieron certificarse 280 personas en las áreas también de construcción, aquí se prepararon, se entregaron certificaciones a personas que se dedican a actividades de albañilería, de maestros en ejecución de obras civiles, de operarios en electricidad, plomeros, que tienen que ver con el área de construcción. También se certificaron 115 personas aproximadamente en el área metalmecánica, lo que es soldaduras MAU, y 10 personas en el área textil, en el área textil como operarios en tema de confección de ropa casual y deportiva. Ingeniera, ¿cuáles son las ventajas de tener un certificado? Por ejemplo, yo soy bachiller, voy y presento mi carpeta con mi título de bachiller, pero si a más de eso a mi hoja de vida se suma este certificado, que es como una licencia, que el SECAP, el gobierno me avala que puedo realizar esa destreza. ¿Qué peso tiene a la hora de la remuneración mensual dentro de la escala que maneja el Ministerio de Trabajo? En el caso del área de comunicación ha tenido una incidencia bastante importante, porque obviamente subieron con sus perfiles, con sus niveles salariales, por la ley de comunicación que existe, entonces hay un reconocimiento diferente en el caso exclusivo de comunicación. En el resto de áreas entiendo que se está trabajando en ese sentido también para poder reconocer de manera económica un valor adicional y muy merecido, pero en todo caso la certificación por competencia laboral lo que busca es entregar de manera documentada el reconocer esa actividad que esta persona ha desempeñado por varios años. Le comento, Paula, hay muchas personas, el caso puntual de soldadores, estas personas se han dedicado a hacer actividades de soldadura por varios años, lo hacen de manera adecuada, correcta, lo han aprendido, puede ser heredándolo de su familia, lo han aprendido de manera empírica, por decirlo así, pero lamentablemente al momento que ellos quieren insertarse laboralmente no tienen un documento que reconozca, que respalde que yo sé soldar. Entonces esa ha sido la preocupación del SECAP en este caso a través del Ministerio de Trabajo que generaron estas necesidades y que lo que quisieron es darle ese reconocimiento a ese soldador, ese reconocimiento a este albañil, a este maestro mayor, que no ha podido insertarse laboralmente por no contar con un documento que diga efectivamente él sabe hacerlo y lo sabe hacer bien. En ese aspecto han habido conversaciones por parte de SECAP, Ministerio de Trabajo, con instituciones públicas y privadas para que puedan respaldarse en esta certificación y puedan insertar laboralmente a esas personas. Efectivamente nosotros hemos tenido varias reuniones de trabajo con Ministerio de Trabajo, con las empresas mineras, de hecho, Paul, con los proyectos mineros, en este caso con Lundingol, con EXA, para que estas personas puedan ser insertadas laboralmente. Somos parte también como SECAP de las mesas temáticas que se trabaja en la parroquia, los encuentros de manera mensual para poder ir adquiriendo compromisos y avances de manera que la gente que se vaya obteniendo su certificación por competencias laborales en el SECAP pueda también insertarse en estas empresas a trabajar, porque ya cuentan con un documento que obviamente para obtenerlo esta persona tuvo que seguir un proceso, tuvo que inscribirse en primera instancia, fue su solicitud aprobada, posteriormente esta persona fue convocada a dar pruebas teóricas y luego si pasó esas pruebas teóricas, un examinador en las distintas áreas que habíamos comentado vino y evaluó eso, de manera que se dio fe, porque hay muchas personas que también no pasaron en la fase práctica, pero con eso se da fe y se da un aval de que efectivamente esta persona puede desempeñar esa actividad y se certificó, con esta documentación que obviamente también se registra en la página de la red socioempleo, en la página de Cenecid, también consta en la página de Cenecid, de manera que los proveedores o la gente que requiera de estos servicios también pueda tener un acceso directo a esta información y puedan insertar a estas personas de manera laboral. Muy bien, estamos dialogando con la ingeniera Paulina Chalco, vamos a una pausa y en instantes les vamos a comentar qué cursos de capacitación existen actualmente para que ustedes puedan acceder.